el teatro ecuatoriano perdió a uno de sus protagonistas y la televisión a otro de sus más talentosos directores luis gregorio aguirre fort actor director y guionista guayaquileño de 64 años falleció este 21 de julio a causa de una leucemia mieloide aguda deja atrás 40 años de vida artística como que te conozco inició en el teatro el juglar allí recibió su formación actoral integró una de sus más recordadas obras guayaquil superstar y como es la cosa con su destacado personaje el pipiolo que lo consagró como referente artístico su ingenio y creatividad lo llevó a integrar reconocidas producciones de ecuavisa la primera a inicios de los 90 en el recordado programa infantil el rincón de los bajitos con su personaje don pancho era el comienzo de una larga carrera en televisión como responsable de varios éxitos en 2008 integró el staff de directores de la telenovela ecuatoriana de comedia dramática toño palomino en 2009 formó parte del programa cómico en la panadería y las destacadas producciones continuaron con el exitoso licenciado cardoso rosita la taxista el combo amarillo la trinity y uno de sus más recordados proyectos tres familias en marzo del 2022 dirigió compañía 593 su último trabajo televisivo a mediados de agosto aparecieron los primeros síntomas de su enfermedad la cual sobrellevó en los dos últimos meses de rodaje se hicieron varias campañas para donación de sangre ya que necesitaba realizarse constantes transfusiones aguirre también fue director del grupo de teatro pro escena y tuvo su propia academia de actuación pero dejó pendiente un sueño crear una escuela de formación actoral para niños de la calle de una u otra forma siempre estuvo cerca de las tablas su convicción estuvo firme en todos sus proyectos que el arte es la mejor terapia de vida